En aras de constatar el avance de los diferentes trabajos y asegurar se realicen acciones de calidad para los morelianos, el presidente municipal Raúl Moronosco hizo un recorrido por algunas de las obras que se realizan en la ciudad como parte del programa anual de inversión PAI 2020. Dicho programa contiene intervenciones puntuales en colonias populares de Morelia, las cuales han estado relegadas en los últimos años, por lo cual Moronosco generó un plan de acción que incluye regeneración de avialidades, obras hidráulicas y otros servicios públicos. Dicho recorrido inició en la avenida Pedregal, continuó en Prados Verdes y posteriormente en las inmediaciones del Poliforum sobre la avenida Guadalupe Victoria. Después se trasladaron a la calle Ocampo de la colonia Juárez y en Villa Universidad. En la supervisión, además del alcalde, estuvieron presentes autoridades como el secretario de Administración Gabriel Prado Fernández, el titular de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas Mario Rodríguez Loeza, además de Roberto Reyes Cosari, secretario de Bienestar y Política Social. Informo para el 113 Javier Mogaña.